Los flipos. Y cuando tienes esto, a mí me dicen que hay un aparato que tú lo vas a tener y vas a tener todos los ejercicios ahí, con las soluciones. Cuando tú quieras. Nosotros tenemos que ir a la biblioteca, saca libros. Dice, hay valor de acá, entonces la suma tiene que ser uno, ¿no? Dice, hay valor de acá, entonces la suma tiene que ser uno. ¿Cómo es el sumatorio? Ah, no, que aquí en esa la integral, espérate, espérate. ¿En qué? No, pero yo ya lo tengo que hacer. ¿Cuánto da? Dos quintos. Pues yo ya me pico. Vamos a ver, para que sea, tiene que ser uno. ¿Cuánto daba? ¿Cuánto daba? Ah, sí, da dos quintos. Vamos a ver. Gracias.